Tuvimos en la Gerencia Indígena la visita de la Fundación Colombia Líder con una comisión de la Municipalidad de Temuco, región de Araucania del sur de Chile, capital indígena de este país, donde querían conocer la experiencia de los proyectos que se están desarrollando en la Gerencia para Comunidades Indígenas. Tuvimos la oportunidad de compartirles nuestra propuesta de Plan de Desarrollo para Pueblos Indígenas, de nuestro gobernador, Luis Pérez, y que es un gobernador que está pensando en grande en todas las comunidades indígenas del departamento. Ellos estaban muy deseosos de conocer el proyecto de Ciudadelas Indígenas de Antioquia. Para ellos es importante este proyecto, de pronto replicarlo y llevarlo a su país, porque lo consideran como un gran proyecto de soluciones de vivienda para comunidades indígenas. Nosotros resaltamos que es uno de los proyectos detonantes de nuestro gobernador y vamos a compartirles todo nuestro proyecto y nuestra propuesta para soluciones de vivienda. Quedamos en tener un acercamiento y seguir compartiendo las experiencias exitosas de nuestros programas de gobierno. El objetivo es poder hacer más adelante una alianza de trabajo y podamos compartir en Colombia y en Chile específicamente todos nuestros programas. Gracias por ver el video.